Ya, jóvenes, con respecto a lo que el capítulo lleva para la prueba, capítulo 8, capítulo 9, vamos a repasar algunas cosas y ya son con las tecnologías de los proveedores de internet, vamos a ver direccionamiento IP, hoy día cálculo IP, así que tenga la mano de bojita, papel, porque también hay tres partes de la prueba, el cálculo de dirección IP binario, y después del recreo vamos a hacer un taller ya final con algunos equipos que traje el tipo físico para que contribuñemos y hagamos una red terminada con todos, ¿ya? Dentro, jóvenes, del capítulo se menciona que para poder tener ciertas comunicaciones a acceder a la red a nivel de capa 1 del módulo de dosis, hay que tener distintas tarjetas de red o NIC, ¿cierto? Si hablamos de una NIC o tarjeta de red, estamos hablando de lo mismo. Ahora, las tarjetas de red son las que accedemos a nuestro medio físico, tenemos de tipo inalámbrica, tenemos de tipo cableada, y tienen distintas funciones también, porque nos da lo mismo cualquier tarjeta de red, es importante, las velocidades también influyen, en el caso de las tarjetas cableadas, comenzamos un cobre de tarjetas de tipo de red que son de 10 mega, facetas de red que son de 10 mega y gigas de red que son cobre, y en el caso de la tarjeta inalámbrica están las normas 8211, ¿cierto? Que son velocidades de 11 mega, la norma A, 56 mega, la norma B, 100 mega, la norma G, 300 mega, la norma N, ¿cierto? Por lo tanto, hay velocidades de tarjeta en tanto inalámbrica y cableada. Ahora, si tienen que elegir el medio de tarjeta de red, ¿cuál eligen? ¿Cuál eligen? ¿Cuál es la más adecuada en realidad? ¿Hay una que es más cómoda y otra que es más cómoda? En el caso de las tarjetas, entre cableada e inalámbrica, siempre elegir cableado, ¿cierto? Es lo posible. Más cómodo de inalámbrico, pero tiene mucho de ventaja, ¿cierto? Defecta al clima, distancia, muro, ubicación donde estén los dispositivos de transmisión. Además de las tarjetas, se les puede configurar dirección IP de tipo estáticas o dinámicas, ¿cierto? Es estática o dinámica, que lo que hemos vivido. Y también se les pueden ver funciones, por ejemplo, aparte de las velocidades, hay tarjetas que tienen una función que se llama wake-up-land, o también conocida como WOL, W-O-L. ¿Qué hace esa función? Si usted realiza su tarjeta de red en camino de su computador o no, esa tarjeta permite encender remotamente el mismo. Es decir, tiene un computador apagado de la NASA y con esa tarjeta yo le puedo mandar un comando de encendido y lo prendo remotamente. O prender y apagar un computador remotamente con la tecnología web o plan. Entonces, si usted realiza que si otra genera de red soporte esta tecnología en el BIOS podría hacerlo remotamente. Así que es una ventaja realmente de tener esa tecnología implementada. Se obligaba a dar el computador, por ejemplo, en una red donde dice el computador encendido, comando y lo apaga todo de una. Y lo bueno es que lo puede encender el computador. Hoy día ustedes se lo van a encontrar con altos programas de configuración remota, incluso en criterio de remoto, ¿cierto?, como el que vimos, pero lo único que podemos hacer es apagarlo. ¿Y cómo encendemos el equipo? Hay que estar físicamente con el botón. Esta tecnología termina de encenderlo remotamente. ¿Ya? Así que si no se han dado cuenta o no han revisado sus equipos personales, fíjense si tienen esta tecnología incorporada en las tarjetas de red. WIC-O-KAN, es el BIOS. Y si está activado, actívenla, bajan el programa, el software, WIC-O-KLAN y pueden encender remoto en tus computadores. Siempre y cuando esté conectado a la red, ¿cierto?, con cable. La WIC-O-KLAN no funciona en tarjeta inalámbrica, solamente en tarjeta cableada. ¿Ya? Así que ahí tenemos algunas funciones. Repasando un poco, cuando configuramos la norma inalámbrica, ¿cierto?, nosotros usábamos el estándar 802.11 y lo poníamos en modo mixto, ¿cierto?, porque no elegíamos una norma y le poníamos que fueran vista, y no elegíamos ni la N, ni la G, ni la A, y poníamos un visto. Para que no se queden en la corriente. Claro, el problema está que si yo dejo, por ejemplo, raíz inalámbrica, elijo modo N, solamente los dispositivos con tergén a N se podrían acceder a la red, y el resto no funcionaría, ¿ya?, no funcionaría. Lo segundo que hacíamos era poner una S6B, que era el identificador o nombre de la red, y le decíamos que lo mostrase en la red para que los equipos vieran mi nombre, y aplicamos seguridad, ¿cierto?, ¿qué seguridad?, WPA2. Los cuales no ocupan WPA2, excepto porque estaba obsoleta y no dimos cuenta conseguir un fácil ejercicio, pero la contraseña WPA2 en segundo y ya estaba desencriptada. Y lo otro, ¿por qué es importante ponerle un número de canal a los equipos inalámbricos, entre 1 y 11? Recuerden, claro, yo tengo raíz inalámbrica, y si tengo más de un router Wi-Fi en el lugar donde estoy trabajando, y tienen el mismo número de canal, entre ellos interfieren, ¿ya? Por lo tanto, hay que usar números de canales distintos. Por ejemplo, acá en el pasillo hay 2, hay 3, access point distribuido al principio, al medio, al final, y todos tienen números distintos para que, ¿cierto?, no se cruzan entre ellos las señales. Ya, eso es importante recordarlo. Bueno, quiero llegar a esta parte, esta parte. Jóvenes, con respecto a cómo nosotros contratamos servicios de internet, eso es bueno que nosotros terminemos este punto, en esta parte de la clase. Cuando contratamos servicios, hay 2 tipos de servicios que pueden contratar cuando es red del tipo cableada, ¿ya? Cuando nosotros contratamos por cable. Y uno de ellos se llama DCL, y el otro se llama ADCL, ¿ya? Vamos a empezar a desglosar. ¿Qué diferencias tienen uno con el otro? ¿Y cuál es el que contratamos nosotros? ¿Y cuál es el que contratan la empresa, ¿cierto? Tienen varias diferencias con respecto al costo, a las velocidades. DCL significa línea de suscripción digital, ¿ya? La línea de suscripción digital significa que el cliente contrató un enlace que es para él. Es decir, fue la compañía, contrató o arrendó un servicio que solamente va a ser exclusivo para él. Por tanto, los servicios DCL, ¿quién los contratan? La empresa u organizaciones. Y la gran característica que es DCL, tiene velocidades que son iguales, son síncronas. Síncronas quiere decir que son la misma velocidad de bajada, la misma velocidad de subida y constante y no varían. Por ejemplo, un DCL serían 10 megas de subida y 10 megas de bajada. Y siempre igual, ¿ya? Siempre igual. Ahora, un servicio de ese tipo, por ejemplo, promedio, está costando aproximadamente cerca de los 500 mil pesos mensual. Ahora depende de la velocidad, ¿cierto? Si contrato 100 megas dedicado, subida y bajada, eso podría estar costando cerca del millón y medio de pesos, ¿ya? Pero es propio para esa organización. Es decir, nadie más comparte el medio físico. Sale un cable de cobre o de fibra óptica, que es lo que más se ocupó hoy día, desde la planta del proveedor de internet, directo a la empresa, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a la tecnología de fibra, que podría ser de monomodo o multimodo, ¿cierto? De acuerdo a lo que contrate. El ADCL, la diferencia es que es domiciliario, ¿cierto? Es hogar. Este es que ocupamos comúnmente. Podría ser cobre o también podría ser fibra, fibra óptica. Pero ADCL, la letra A representa algo, ¿cierto? La A significa asimétrico o asíncrono. Línea de suscripción digital asíncrona. ¿Y asíncrona a qué se refiere? Que no es igual la bajada que la subida. Por ejemplo, un plan asíncrono sería 80 MB de bajada, 5 MB de subida. Y nunca es así, en realidad. ¿Por qué nunca va a ser esa velocidad controlada? Porque es un medio compartido. Es decir, la fibra óptica con que llegó el proveedor al sector donde usted vive para poder instalar el ADCL o el cobre con que llegó al sector donde vive es compartido por otros clientes más. Entonces, si hay otros clientes conectados, domiciliarios, su velocidad baja, ¿cierto? Depende de la cantidad de usuarios y de acuerdo a la distancia que está usted instalado desde la planta del proveedor. Ahora, es mucho más barato un plan de ese tipo, ¿cierto? Promedio podría costar 50.000 pesos mensuales, ese tipo de servicio, pero es compartido, ¿ya? Así que ahí tenemos diferencias. DCL para empresa, ADCL para hogar. APO podría ser por cobre o podría ser por fibra, ¿cierto? Si no tenemos cobre y fibra porque no vivimos en un sector urbano, eso depende de la factibilidad técnica. Por ejemplo, en el caso de la fibra óptica, no podemos estar más lejos de 5 kilómetros del lugar donde está la planta del proveedor de distenderse, ¿cierto? Entonces, ese sería un factor porque no pudiésemos tener servicio ni DCL ni ADCL. O también, el otro factor podría ser, si por ejemplo tenemos fibra óptica, que le damos cuenta de fibra óptica y en el lugar donde estamos ya hay más de 20 clientes. Porque el máximo de clientes por cable de fibra óptica son 20. 20 clientes conectados. Entonces, si yo estoy en mi pasaje, en mi villa y ya hay 20 clientes, obviamente no van a conectar a la fibra óptica. A veces no hay factibilidad técnica. Siendo que yo veo el cable que está ahí, ¿cierto? Tendría que salir un cliente, bajar el servicio para dejarle el cubo que usted pueda usar. Esos son los factores que afectan los servicios DCL y ADCL. Ahora, si no tenemos eso, tenemos la posibilidad de tener internet inalámbrica. ¿Ya? Y ese internet inalámbrica de larga distancia tiene un nombre. Y eso se llama WiMAX. WiMAX. Wireless maximum o inalámbrico de alto alcance. ¿Qué son las redes WiMAX? WiMAX son las redes que podrían, por ejemplo, tener antenas una a la otra a 20 o 50 kilómetros de distancia. Por lo tanto, ¿para sectores rurales serviría? Sí, perfecto. Para sectores, ¿cierto? Lejados. Pero la gran característica que las redes WiMAX tienen para que funcione es que una antena tiene que estar en línea vista de la otra. Es decir, tiene que verse directamente. Pongo una antena, por ejemplo, acá en el techo del sexto piso. Pongo otra antena ya en el cerro y tiene que estar en línea recta. Si hay un obstáculo como un árbol, ¿cierto? Si hay un obstáculo que interfiera la señal, ya se corta la comunicación. Ese es un factor que nosotros tenemos que considerar. ¿Verdad? Ahora, WiMAX, la utilidad que tendría que ser sería para lugares donde no tenemos factibilidad técnica ni de cable. ¿Ya? Eso se llama también la internet inalámbrica. Una antena apunta directamente a otra. Un centímetro que se corre la antena, se pierde la línea vista. Porque para nosotros un centímetro no es nada, pero en kilómetros, un kilómetro que lo corra, eso, ¿cierto? Se diferenció de un rango de varios metros, ¿cierto? Se perdió la señal. ¿Cuáles son las antenas que uno ve? De tipo de WiMAX, son antenas de tipo parabólica también. Y apuntan en línea recta. O microondas. ¿Ya? LTE, Long Terminal Evolution, que permite transmitir voz, video y datos al mismo tiempo, ¿cierto? Que es lo más común. Ahora, las redes 3 y 4G son estables. ¿De qué depende? La estabilidad de una red 4G o 3G. Del lugar donde estemos cerca de una antena, ¿cierto? Es decir, si yo vivo al lado de una antena o cerca de un radio de 100 metros de una antena, mi potencia de señal va a ser la óptima o mejor posible. Pero si ya, por ejemplo, camina un par de cuadras y no hay una antena cerca, la señal empieza a bajar. ¿Y le afecta el clima? Le afecta las tormentas, le afecta el invierno, también es propenso eso. Incluso afecta la cantidad de clientes conectados, ¿cierto? En Santiago es súper crítico la red 4G. ¿Ya? Por la cantidad de millones de aparatos que hay al mismo tiempo conectados a la antena. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes ven antenas celulares, que son estas antenas blancas con rojo las torres, y arriba de la torre hay una antena que es de esta forma, ¿cierto? Rectacular. Cada antena soporta una cantidad de clientes. Por eso cuando ustedes ven una torre tiene varias antenas apuntándose, ¿ha fijado? ¿Cierto? Una para distintas posiciones. Cada antena puede tener máximo 2.000 clientes conectados. ¿Ya? Es decir, si vemos que hay una cantidad de gente conectada a una red 4G, a una antena 4G, obviamente la velocidad es baja. Y eso pasa, por ejemplo, en un concierto, en un estadio, cuando hay mucha gente que quiere transmitir y meterse a redes sociales, y están todos, 40.000 personas, de ahí un par de antenas alrededor, obviamente la señal de ellos va a disminuir por la cantidad de usuarios conectados. En cambio, en una ciudad que viva menos gente, y hay antenas distribuidas bien, la señal va a ser súper expedita. Eso es lo que cambia, ¿ya? En la cantidad de usuarios conectados en las redes 3 o 4G. 2.000 usuarios por cada antena. Por eso es que los probadores de internet ponen varias, ¿cierto? 2 o 4 o 6 antenas alrededor, y las ponen en todas posiciones. ¿Ya? Generalmente esas antenas son marcas Huawei, el fabricante mayor de antenas celulares en el mundo. Ahora, si no tenemos ni 3G, ni 4G, ni tampoco tenemos WiMAX, ni tampoco tenemos ADSL, ni DSL, ¿cuál sería la siguiente alternativa? Si no tenemos ninguna de las anteriores, por factibilidad de dedicarse o motivo, por distancia, por costo u otro, tendríamos que pasar a utilizar, por ejemplo, las señales de tipo satelitales. Satellitales, ¿cierto? El satélite, a diferencia de las redes celulares, las redes celulares trabajan a nivel de piso. Es decir, por ejemplo, una antena celular que transmite aquí en la ciudad, transmite a ras de piso, y por eso la cobertura, si usted está en un menos uno, no llega la señal celular, ¿cierto? Solamente a nivel de piso. Ahora, las antenas que permiten a nosotros conectarnos a satelites son estas que se llaman de grilla o malla. ¿La han visto estas parabólicas alguna vez? ¿Sí? Que apunta el nombre hacia arriba. En servicios, por ejemplo, hoy día de televisión, DirecTV es un servicio satelital. Una antena que apunta un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Las tecnologías satelitales, ¿cierto? ¿Cómo funcionan? Primero, el proveedor de internet tiene antenas de este tipo que apuntan al espacio. Esa antena apunta a un satélite y el satélite después, ¿qué hace? Distribuye la señal mediante broadcast para todos. Es decir, si nosotros tenemos una antena hoy día, todos podríamos recibir la señal de DirecTV. Todos. Porque cualquier dispositivo no recibe. Ahora, ¿quién la puede decodificar? Obviamente, el que pagó el plan, ¿cierto? Esas son las características de las señales satelitales. Se permite para todos, pero la decodifican los que tienen, ¿cierto? La membresía o pago. ¿Ya? Ahora, la silla satelital tiene varias diferencias también o desventajas que podrían surgir. ¿Qué desventaja podría tener una silla satelital? El clima. Las tormentas solares, los eclipses. Todo lo afecta con respecto hoy día a las condiciones climáticas. De hecho, para el julio, ya que viene cerca el eclipse, ese día va a haber un apagón satelital. Eso significa que durante los minutos que exista el eclipse, las señales satelitales de televisión no van a funcionar. Es simplemente porque va a haber un apagón, ¿cierto? energético. Van a interferirse las señales del satélite. Y esos factores afectarían. Satélite teníamos por acá. DirecTV era el ejemplo. Y si ya no teníamos ninguna de las anteriores, ¿cuál sería la más o mejor de todas? ¿Qué sería lo ideal? Tener, ¿qué cosa? Fibra óptica, ¿cierto? La fibra óptica es el mejor medio día de transmisión y el mejor servicio que podríamos tener. En comparación con todos los anteriores, ¿cierto? ¿La fibra óptica tiene interferencia eléctrica? No. ¿La afecta el clima? Tampoco. No la afecta ni el clima, ni la distancia, ni el lugar físico donde está instalada. La fibra óptica no transmite ni por aire, ni por electricidad. Es luz. La fibra óptica logra distancias mucho más elevadas que el cobre, ¿cierto? Y también logra velocidades mucho mayores que el cobre y que el aire. Entonces, lo ideal es que en algún momento todos los servicios migren, satelitales, ¿cierto? De 3G, 4G, migren a lo que es fibra óptica completamente en un futuro, ¿ya? Obviamente cuesta por la geografía. Chile va a ser quizá uno de los países que está más poniendo recursos para cambiar esa fibra óptica en Latinoamérica. El que más está invirtiendo plata en proyectos. Pero el país más difícil de poder instalar fibra óptica a la vez. ¿Por qué tanta dificultad en Chile? ¿Cuál será el gran problema de Chile? Chile va a poder instalar fibra óptica. No es la plata porque los recursos están para instalar fibra óptica. ¿Cuál será el gran problema de Chile? Versus, por ejemplo, Bolivia, Argentina, Brasil, otros países que no acompañan. ¿Cuál será el gran problema, jóvenes? Que se imaginen ustedes que por qué ha costado tanto implementar fibra óptica. Bueno, aguanta el robo, no es tanto, pero hay otro problema más grave que es la geografía. Cuesta mucho, cuesta mucho porque Chile tiene muchas diferencias geográficas. A lo largo del país. En el norte tenemos puro desierto, en el sur tenemos mucha agua, tenemos mucha nieve, en el medio tenemos cerros. Entonces, implementar fibra óptica para países, por ejemplo, como Holanda, países como Japón, países como Noruega. Ellos son países de superficie plana, ¿cierto? Por lo tanto, ponen fibra óptica alrededor del país y no tienen ni que hacer hoyos, no tienen que ni pasarlo por el mar, por ningún lado. Fibra, ¿cierto? Alrededor de las carreteras. En Chile no se puede. Es muy difícil, ¿cierto? Pero va a costar un poco, pero sí se está logrando ya un alto porcentaje de instalación de fibra óptica, que hoy día llega al 25, 28% a nivel nacional de fibra óptica. Se espera que de aquí a 5 años tengamos un 60% del país completo con fibra óptica. Y de aquí a 50 años, 100% de fibra óptica en Chile. Siendo que si comparamos 25% de fibra óptica que tenemos ya instalado versus el 0,5% que tiene Bolivia a nivel nacional, tenemos una diferencia muy grande, ¿cierto? 0,5% de todo su país lo tienen con fibra óptica. Chile, 25% de fibra óptica. Y a fin de año va a llegar al 28 a 30. O sea, así va de rápido el crecimiento. Por lo menos 5% por año. Avanzado alto. Y eso significa harta plata, ¿cierto? Harta plata investida. ¿Ya?